hola qué tal amigos amigas cómo están espero estén teniendo un lindo día les tengo una idea que voy a comenzar a trabajar en ella cuando ustedes compren un set así como este que compré yo para esta cama pues a mí me gusta hacer como un balance para las ventanas que combine con todo lo demás de la cama pero pues no encuentras tú igual todo entonces este el consejo que les voy a dar y les voy a ir mostrando cómo voy a hacer esto pues compré dos set de cortinas así larga voy a hacer solamente un balance entonces lo que tú tienes que hacer es cortar el balance de la ventana al tamaño que tú lo quieras o sea el ancho que tú quieras entonces yo de estas son cuatro porque compré dos entonces son cuatro y de ahí voy a cortar y como pues tiene otros colores muy bonitos entonces no encontré tela igual del color entonces lo que le voy a hacer es le voy a tejer unas líneas a mi cortina con los otros dos colores entonces así ya va a estar muy bonita muy combinada les voy a ir enseñando el proceso lo primero que hice fue descocer las porque eran cuatro ya esté listas para colgarlas pero eran a lo largo y yo voy a hacer un balance entonces ya las cosí y ahora de lo ancho voy a pegarlas cuatro voy a pegarlas cuatro ahora sí ya hice una cortina enorme larga ahora sí ya la cortina quedó super super larga ya la pegué entonces ahora lo que tienes que hacer es decidir qué tan ancha la quiere pues yo ya decidí que qué tan qué tan ancha la quiero y ya le planché donde le voy a doblar aquí entonces también lo que tienes que decidir es pues primeramente tienes que ver el cortinero si es de estos o si es de como de esos a delgados hay unos gruesos y en los delgaditos pues eso también tienes que ver para que le cosas y le dejes espacio para meterle la el cortinero pero es muy bonito dejarle suficiente arriba para que cuando lo cuando pongas el cortinero plice así muy bonito aquí arriba entonces con algo que tengas por este lado le marcas en el pedazo que quieras tú dejarle arriba y luego después va este en medio para que plice bonito entonces yo ya le marqué aquí donde voy a ir cosiéndole y luego después le marco aquí a este después para que entre esto aunque ya le cosí lo que va a ir arriba para que plice así bien bonito entonces ahora tienes que medirle después de ese pedazo tienes que medirle exactamente para que entre bien depende de tu cortinero tienes tienes que medirlo muy bien para que entre y esto le sobre aquí arriba porque eso es lo que se le va a ver bonito plizadito entonces vamos a coserle aquí para que el mío es ancho así es de que tengo que hacer lo suficientemente ancho para que entre pues así está ya lo plizado le dejé suficiente espacio para para ponerle el cortinero si ya fuera a a dejar la cortina así de un solo color pues ya ya está terminada pero recuerden que voy a tejerle de los otros dos colores así es de que va a estar bien bonita al último decorada de los tres colores sólo que me va a tomar pues un tiempito en hacer porque está muy larga la cortina es que mi ventana es como dos ventanas en una está muy grande la ventana ya les voy a enseñar el resultado final estoy trabajando en el color que es cremita así un color beige cremita me está tomando un tiempo para hacerlo es muy sencilla la puntada pero como es tan largo porque la cortina pues está muy muy larga pero quería mostrarles lo que ayer en un ratito me puse y ahora en otro ratito estoy haciendo la la puntada la puntada pues lo más sencillo nada nada difícil es nomás el y luego le voy a hacer el verdecito y luego ya se lo pego a la cortina para que quede ahora sí los tres colores ya comenzando el color verde es muy sencilla la puntada como ya les había enseñado me gusta esta puntada porque me gusta esta puntada porque queda como más uniforme el color si te fijas queda así como más bonito todo el color pues es la idea que les quiero dar para cuando no encuentren el color de tela pues fue lo mismo que hice con unas toallas para mi baño el tapete era también era de varios colores y pues a las toallas les hice algo algo así un poquito más delgado el color pero le puse de varios colores y así quedaron bien bonitas porque combina todo las personas que me conocen la familia ya saben que a mí me gusta combinar todo pues no sé se me hace que se ve más bonito todo que vaya combinado verdad cada quien tiene sus ideas y pues las colchas que compra uno para las camas pues raramente tienen sus cortinas así de que yo todo el tiempo le hago sus cortinas que le vayan a la colcha entonces en este caso pues hubieran sido todo todo de tela pero como no encontré la tela el color pues se me ocurrió hacer esto con el estambre y así ya las dejo bien combinadas también pues ya les voy a enseñar cuando ya termine para que quede al mismo tamaño que el otro color ahora si ya estoy en la última vuelta y ahora si tengo los dos colores y aquí es donde tú decides porque recuerda que esta parte es lo que va arriba que pliza muy bonita y esta es donde va el cortinero entonces tú decides si le pones aquí arriba o le pones aquí abajo tienes que tomar la decisión donde crees que vaya mejor si aquí arriba así o aquí abajo o puedes hacer aquí abajo y aquí arriba también quedaría bonito en los dos lugares como tú como tú quieras pues es para decidirse porque esto pues va a ir muy plisado entonces yo creo que aquí arriba yo no le voy a poner yo creo que yo le voy a poner aquí abajo así pues hay que coserle en la máquina o a mano como tú quieras pero yo en este caso yo lo voy a coser a máquina le voy a poner un hilo blanco y el con hilo verdecito por aquí por encima y luego ya se lo pego muy bien aquí y ya te voy a mostrar cómo se mira para que veas cómo se van a ver de bonitas al último le voy a coser aquí y ya por último te las voy a mostrar cómo quedaron ya le cosí aquí el verde ahora estoy terminando de ponerle el color crema ahora sí ya el cuarto se ve muy bonito así quedaron las cortinas espero y les haya gustado la idea pues tiene uno que buscar cómo hacerle para que todo combine bonito un saludo cariñoso para cada uno de ustedes hasta el próximo vídeo y y y y y